bueno buenos días buenos días que tal mi gente mis suscriptores como amanecieron este día bueno yo gracias a dios bien verdad feliz lunes para todos para todos los que van a ver este vídeo bueno déjenme contarles que esta vez quiero grabar un vídeo claro otra vez en las calles para que conozcan para que sigan conociendo para que vean qué bonito está o más a nebraska después poder la calle 24 fíjense ustedes que ha amanecido así como un poco como nublado me no sé por qué a estas alturas de estos tiempos de este mes no debería estar así pero está como frío y es que aquí no debería ser así porque en estas épocas es bien caliente pero qué bueno para nosotros porque no han prendido los estos aire acondicionados bueno pues voy a pasar yo porque ese bus stop no quiere pasar aquí vengo a poner un bill men que fue para hacer perdón para pagar ese para este para poder reunir el dinero de este vídeo voy a pagar tengo que trabajar más de una semana se imaginan que la vida aquí en la yusa fuera de sólo este cómo se llama trabajar y no y no pagar nombre tuviera dinero uno menos pero no aquí se lo quitan todo lo que uno gana de todas las cosas trabajando y si no trabaja papá y dios a la calle que se le va a hacer lo importante es que que tenemos salud cita tenemos vida verdad este estamos que les puedo decir pues bien vamos a decir así va con con eso ya pues es una bendición de dios estoy esperando ese carro que no quiere pasar bueno pues este también felicidades a los mexicanos a méxico por haber ganado la copa de oro verdad se miraba que podría ser panamá el este cómo se llama el campeón pero pero méxico es méxico y pues al último en el último tiempo se pudo ver de que méxico dominó verdad y pues se vio también que como que panamá se dio no sé cómo pero como que se aburrieron o se cansaron pero pero ya no le echaron ganas pero bien verdad lo importante es que el mejor es el que gana así dice el dicho mientras tanto esa dicha de luz no no este no cambia y la cosa es que voy tarde a trabajar y esta luz cuando yo voy temprano no me van a creer pero ni se pone en rojo pero así son las cosas no sé por qué son las cosas así pero no más voy tarde luces rojas carros de espacios muchos carros no se le entienden miren nunca se puso y no se puede hacer nada pues porque ahí van este el montón de de carros yo hubiera sabido mejor me hubiera ido por la otra calle a mí me desespera esperar no soy muy bueno yo men para eso y espero que esté buena también ya pasó un montón de tiempo y no se pone en verde la luz hasta cuándo men están un poco mensos aquí en la ciudad men ya se puso en el amarillo men estúpidos no pueden programar bien las cosas men viendo que la gente que va a meterse al frío es la que más necesita de bien de darle mitad y mitad verdad bueno hay disculpas mismas las palabras porque yo de repente cuando me enojo digo malas palabras que no debería decir pero bueno se dicen malas palabras se le llaman malas palabras porque en realidad no deberían de ser malas porque eso es un lenguaje humano pero esas palabras que le llamamos malas palabras salieron o se eligieron cuando pues alguien quiso desahogarse de algo verdad que se sentía molesto en realidad y no hay más aunque no hay más mejor aunque no hay más mejor que desahogarse mejor por diciéndome malas palabras que buscar playboy o quedarse con eso adentro con ese coraje o con esa cosa adentro pero bueno mientras tanto vean el panorama que es lo que quiero que vean a ver que veo yo enfrente en el camino a veces me ha tocado ver cosas bonitas y no y no y no las grabo a veces cosas a veces cosas la otra vez vi un venado que se iba a brincar la barda verdad venía de por allá pero no por aquí venía como allá del lado del puente y si iba a pasar la calle pero fíjense que no se la pasó y se regresó y traía como dos venaditos y los venaditos se quedaron parados y también se regresaron imagínense que hubiera pasado la venada los venaditos se hubieran pasado no a veces los tres hubieran rotado porque si estaba el frío de ese frío ahorita y la otra vez también vi un trailer desde por aquí que se le empezó le empezó a salir humo en las llantas y es de atrás y en un ratito estaba agarrando fuego y se tuvo que parquear el señor como manejando no sé si las brecas se le calentaron pero la se enfrió la verdad se ve que seis se miraban los velías al rato cuando venía a trabajar lo vi que estaba pues conectaban estas medias arrugadas miren de aquí va a salir el venado miren pasando el puente se pasaron esas bardas y iban a brincar para allá los tontos y yo los vi desde lejos si hubiera venido grabándolo así es mi gente mis suscriptores aquí una vez más como se llama hablando piensen que ayer transmití un video en vivo pero en realidad como no tengo mucha experiencia en eso verdad este no me quedo bien creo yo verdad pero bueno ahí voy a ir aprendiendo también tengo un drone que quisiera elevar pero la verdad es que no sé cómo hacerlo verdad y es que no hombre si es así de que hay que estarlo manejando va a estar difícil porque no soy muy bueno yo para eso necesito aprender mucho lo que me deciden es que quiero ir a acamparme pero no sé cuándo quisiera ir la otra semana que viene porque no vamos a trabajar claro miren otra luz otra lincha luz en rojo justamente cuando yo voy a parar ustedes creen que justo eso ya es bien tarde ya ven que ya me la he ponido otra en amarillo ya ven que ya me la he ponido otra en amarillo no me voy a parar todas las luces se agaran así ya ven jajaja jajaja no menos mal man pero cuando vengo temprano todas las luces en verde no se van a creerme donde a veces hasta necesito cré Llegar más tarde Y miren, este otro carro que va despacio Renegadera en el camino, ¿verdad? Así voy a poner el video Me hacen renegar en el camino Con renegadera en el camino Ay, hombre No le digo No, qué le va a hacer Bueno, aquí voy ya llegando a la chambita Gracias a Dios, el trabajito Que es lo que Es lo que Le ayuda a uno, men, para Para irla pasando Miren, ahí tenemos Todos los trailers De aquí ya grabo los short videos Porque me encantan los trailers Sabían ustedes, ¿verdad? No más que lo que me cae mal Que son los mismos todo el tiempo, men Deberían de ver otros Pero la misma gente, men Los mismos traileros Y feos los que, miren Que como son las cosas, men Los trailers de otras compañías Bien bonitos, men Y bien lujosos No vayan celos de esta planta Digo, trabajo Que yo necesito grabar Todo feo y sencillo, men ¿Por qué digo yo Las cosas son así, men Pero bueno, mi gente Ya dejo de renegar Y pues ya A la chamba Que estén bien Cuídense Hasta luego Y ya dejo Y ya dejo Y ya dejo